El sismo de magnitud 7.1 que azotó al país el pasado 19 de septiembre, además de dañar casas y escuelas, provocó percances en alrededor de 1.500 inmuebles considerados patrimonio cultural, los cuales están a cargo del Instituto Nacional de Antropología e Historia y la Secretaría de Cultura. Estos recintos, por su valor artístico, intelectual y simbólico, se encuentran resguardados y se está buscando su restauración, no la demolición. En el centro de la Ciudad de México, de entre los recintos que sufrieron daño se encuentran en su mayoría templos religiosos como lo son la Iglesia de Nuestra Señora de Loreto, construida en el siglo XV, y el Exconvento de Jesús María, los cuales presentan grietas en sus fachadas, la Parroquia de Santa Catarina, construida en 1640, donde se desviaron las campanas y las cruces de sus torres, así como la Catedral Metropolitana, donde se puso la primera piedra en 1571, se cayó una escultura de la fachada y una de las cruces de las cúpulas. Además, entre el patrimonio artístico afectado, se encuentra la caída de la escultura principal del Monumento a la Madre y algunos adornos de la fachada del Museo Nacional de Arte. Con información de Frida Falcón e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.